Preparados señores, porque se está liando. En estos momentos tenemos a Bitcoin habiendo ya hecho su primer cambio estructural y es que habría roto los últimos máximos más bajistas que teníamos rompiendo así, número uno, la tendencia bajista y número dos, habiendo creado un máximo más alto haciendo así una ruptura de este shock y un cambio alcista estructural. Ahora mismo ya tendríamos casi garantizado el reingreso a esta reacumulación que como veis hemos cambiado las cosas para que se vea más bonita ahora vamos a hablar exactamente qué hemos hecho pero no sin antes hablar de las noticias importantes de hoy. Porque señores, ahora mismo tenemos dos corrientes que estarían pasando ahora mismo en el mercado de Bitcoin. Número uno es que tenemos a Bitcoin que ahora mismo lo que estamos viendo es que a nivel de análisis técnico está en un momento exquisito estaría formando casi una reacumulación de libro habría hecho su ruptura de máximo, su movimiento nube todo absolutamente perfecto. Ahora lo que tenemos que ver no es el análisis técnico es lo que estaría pasando a nivel de las noticias que querrían llegar a crear más miedo en el mercado pero esta vez parece ser que por fin nos activamos MTGOX señores, en estos momentos vuelve a la fiesta y es que en las últimas horas, el día de hoy, día martes habríamos tenido un movimiento total aproximado de unos 90.000 bitcoins o más de 5.000 millones casi llegando a los 6.000 millones. Aquí tenemos las diferentes diferencias en el cual primero sacan 44.000 devuelven a sus 44.000 daremos esa transferencia por nula pero luego ya posteriormente tenemos una salida de 47.000 bitcoins y otra salida más de 48.000 bitcoins que hay y así que sí no han vuelto de nuevo a las carteras de MTGOX En estos momentos entendamos estos bitcoins estos movimientos que habrían ocurrido han sido entre carteras internas de una cartera fría a otra cartera fría entonces no deberían de suponer un problema para el precio de bitcoin ¿Pero qué es lo que está suponiendo un problema señores? El siguiente mensaje que vemos por pantalla que lo hemos nombrado en Twitter hace prácticamente una horita y es que Kraken, el exchange estadounidense estarían empezando a informar a sus usuarios afectados por MTGOX de que han recibido el dinero En estos momentos podemos traducirlo de manera rápida como hemos recibido los fondos en Bitcoin y Ethereum vamos a distribuirlo lo más rápido posible esperarlo en vuestras cuentas entre 7 y 14 días Estamos hablando de que las transferencias que habrían hecho hacia afuera esas transferencias que acabamos de ver por parte de MTGOX se habrían mandado a diferentes exchanges que están colaborando para redistribuir todo el dinero a los usuarios afectados Entre ellos está Kraken que al parecer una de estas transferencias que acabamos de ver además de 40.000 bitcoins habría parado a una de sus carteras Y ya como se está viendo por pantalla informando a sus propios usuarios de que si estás afectado por MTGOX vas a recibir tus bitcoins entre 7 y 14 días La pregunta aquí señores y os pregunto a vosotros para que me comentéis en los comentarios ¿Creéis que esta es la definitiva? Estamos hablando de que llevamos hablando de MTGOX tanto tiempo que ya se me olvida la cantidad de veces que nos han dicho que van a dar los bitcoins Ahora por primera vez no solamente es MTGOX el que lo dice sino que ya Kraken habría confirmado esta información Recordamos una cosa y es que el gobierno alemán ha estado vendiendo 3.000 millones señores estamos hablando solamente una de las transferencias que ha hecho Ahora mismo MTGOX habría movido dentro de sus carteras el doble de lo que habría hecho el gobierno alemán y si os acordáis desde que empezó el gobierno alemán a vender hemos visto una tendencia bajista que habría durado prácticamente un mes sobre todo acelerándose ya en las últimas semanas haciendo estas caídas haciendo que tengamos un retroceso que se habría vivido con una caída de más de un 25% que ahora en estos momentos ya prácticamente está recuperada Aquí quiero comentar una cosa importante a nivel de FOMO Lo único que están haciendo es jugar con todos nosotros Están jugando al ping-pong entre el FOMO y el FUT porque ahora hemos visto todo lo que sería el miedo y toca el FOMO Por pantalla tenemos las primeras noticias que vemos del ETF de Ethereum que al parecer se aprobó el mes pasado pero no sabíamos absolutamente nada y es que va a empezar a operarse señores el martes 23 el martes de la próxima semana justo en 7 días Lo único que están haciendo es jugar al ping-pong de las emociones con nosotros confirmado o así lo habría dicho por Twitter una de las personas encargadas a nivel global de los ETFs el señor Valchunas en este caso Y es que el día de hoy no solamente tenemos que los ETFs de Ethereum van a salir para el martes que viene 7 días prácticamente y ya tenemos el FOMO absoluto No solo eso sino que Tether vuelve a activar la impresora de dinero En estos momentos se veían el día de ayer mil millones de dólares impresos más Empieza ya a funcionar Y ahora vamos a ver un indicador que nos mostraría cómo funciona y qué importancia tiene en el mercado nuestros compañeros de Tether Pero aquí cabe destacar una cosa importante ¿A quién se le cree ahora? Hay una cosa que hay que tener en cuenta Lo que tenemos que hacer es comprar en miedo y vender en FOMO Tenemos que comprar barato vender caro La típica que siempre te han dicho y la pregunta es ¿Cómo lo haces sin que el mercado te acabe matando? Lo que está claro es que todo este movimiento que habríamos tenido ahora ya solamente hablando a nivel de análisis técnico habría sido un simple movimiento nube que habría sacado a todo el mundo con el miedo de las ventas de MTGOX y las ventas de Alemania para mágicamente terminar entrando durante la semana en un movimiento alcista que habría recuperado todo en un movimiento nube habría creado este choque alcista este cambio estructural alcista y ahora lo más importante de todo esto es que lo que habría ocurrido ha sido una pura manipulación para sacar a una gran cantidad de largo me he tomado el tiempo de dejaros en este caso la reacumulación un poco ya mejor pintado con los nombres que tienen las cosas según Wyckoff y sobre todo analizando un poquito el volumen cómo lo estamos teniendo y cuándo está habiendo volumen y no volumen en las diferentes subidas que hemos tenido ahora mismo nos encontraríamos en esa fase C en la cual ya solamente quedaría ya los movimientos alcistas vamos a poner la reacumulación que hemos estado enseñando estos días como un ejemplo de libro y es que si simplemente la vemos así por encima señores la puedo quitar y poner sin ningún tipo de problema que es lo que vemos lo estáis viendo por pantalla es prácticamente idílica y ahora nos encontraremos en esta equivalente a la fase C hablemos claro señores en qué momento histórico nos encontramos estamos a apenas un mes después de haber tenido el halving de Bitcoin y cuál es la cosa de todo esto qué momento histórico es el más alcista para Bitcoin recordarlo y entenderlo ahora mismo nos sale el miedo que tenemos por parte de MTGOX pero como hemos visto hace un segundo a nivel de análisis técnico tenemos una reacumulación perfecta que la única manera de que se fuese al garete es irse a los 58.000 dólares y no sólo eso sino que hemos visto una sacudida y movimiento en V provocado única y exclusivamente por un miedo extremo que se habría visto en el mercado pura manipulación y mi pregunta para todos vosotros que estéis ahora mismo viendo el vídeo es ¿cuándo pensáis que vamos a tener el movimiento alcista? si no es ahora después del halving después de haber sacado a todo el mundo de los futuros que lo vamos a ver ahora ¿para cuándo vamos a tener el movimiento alcista? ¿para dentro de cuatro años? ¿para el próximo halving? ¿y ya hemos tocado el absoluto techo? ¿o estáis esperando a qué? ¿a agosto? ¿a septiembre? ¿a que paje? ¿a 40.000 dólares? la estructura a nivel de análisis técnico está en el momento óptimo para poder llegar a hacer todo este tipo de movimientos ahora por pantalla señores estoy mostrando cómo estaría Coinbase Premium y es que si no lo sabéis Coinbase Premium es de donde compra desde luego Microestrategies es de donde compran todos los ETFs y lo que estamos viendo por pantalla en estos momentos es que el día de ayer se estaban viendo unas compras gigantescas por su parte aquí lo vemos por pantalla como a partir del 12 de julio nos torcíamos de unas ventas prácticamente diarias a ya torcernos totalmente a compras cuando nos encontrábamos aproximadamente como se puede llegar a ver aquí por la zona de los 58 59.000 dólares desde entonces desde Coinbase han empezado a comprar toda la parte baja que es lo que ha pasado señores que a partir del 14 de julio cuando ya habríamos iniciado esta semana prácticamente Coinbase ha empezado a comprar cada vez más hasta el punto en el que nos encontramos ahora cerca de los 64.000 dólares que en estos momentos habría un gap de prácticamente en Coinbase 100 dólares en correspondencia en diferencia al resto de exchange lo que nos hace ver ahora mismo por pantalla y con datos que o los ETFs han comprado y vamos a tener noticias muy pronto o por el otro lado MicroStategies ha vuelto a hacer una compra de las suyas porque estos movimientos desde luego son compras institucionales desde Spod algo que como ya sabéis es positivo para Bitcoin y ahora vamos a pasar rápidamente con un indicador que nos lo comparte aquí nuestro compañero Cole Karner en este caso es un indicador creado única exclusivamente para seguir a USDT es un indicador que nos muestra el ratio que estaría llevando de todo el supply USDT cuando está imprimiendo cuando empieza a hacerse fuerte y lo que se puede llegar a ver señores es que hay momentos en los que como se puede llegar a ver tenemos una franja verde en este indicador que simplemente sería cuando estas dos líneas como si fuese una especie de MACD la naranja superase a la blanca lo que quiere decir que USDT habría vuelto a tener la dominancia en el mercado y hay una cosa bastante interesante este indicador por eso lo estamos teniendo el día de hoy se habría activado el día de hoy con esa compra con esa impresión de mil millones de dólares que habríamos visto de USDT ¿qué es lo que pasa? ¿cuáles han sido las últimas veces que este indicador se habría torcido en verde? que normal es cuando USDT imprime sí es algo que tener en cuenta pero sobre todo mirar los momentos históricos tenemos también en la zona de marzo mirar la zona en los 25.000 dólares mirarlo aquí mirar en los 19.000 dólares podemos verlo en cualquier momento incluso en un bear market cuando esta señal se ha estado activando en todo momento el precio de bitcoin posteriormente ha subido observar las franjas verdes con algo más de detenimiento con algo más de zoom y observar los momentos históricos en los que habría ocurrido ese movimiento alcista por parte del supply de USDT en todo momento incluso en el bear market habría sido un buen momento de compras porque esto no es un indicador como el RSI no es un indicador como el MACD que van en función al precio a lo que está haciendo el propio precio de bitcoin sino que es un indicador que se basa en cómo está imprimiendo cuál es el supply de USDT la principal stablecoin que queramos o no si queremos que bitcoin suba primero tiene que pasar dinero por ella con ese indicador mostrándose en verde y justo después de esa impresión de mil millones de dólares por parte de USDT quería enseñaros este gráfico lo hemos traído en otras ocasiones simplemente nos muestra los deltas del spot y de los futuros que es lo que estaría ocurriendo al igual que el del open interest aquí por pantalla tenemos un gráfico ya de corto plazo gráfico de dos horas en el que observamos el movimiento hacia arriba que habría tenido bitcoin que sobre todo se aceleraba el día de ayer que es lo que hemos estado viendo durante todo este movimiento pues que el spot que sería en este caso la línea blanca habría estado dominando el mercado desde este exacto momento justo cuando nos encontramos en la parte baja a partir de ahí el mercado de spot habría dominado que señores recordar esta zona aproximadamente que es cuando empieza ya a acelerar las compras a spot es cuando empezamos a observar a partir de ese día 11-12 esta zona que tenemos por aquí las primeras compras por parte de Coinbase Premium las primeras compras institucionales del apartado de spot y ahora mismo lo estamos observando por pantalla tenemos una divergencia entre el spot y los futuros haciendo que esta subida haya sido principalmente comprada por el apartado de spot y sabéis que es lo más curioso de toda esta subida o al menos lo que a mí me estaría llamando la atención lo vemos justo abajo abajo tenemos el Open Interest nos muestra la cantidad de contratos en futuros lo que sería lo que está pasando con la línea amarilla que nos muestra los futuros y vemos algo muy interesante desde la caída que tuvimos rompiendo mínimos en el cual el Open Interest literalmente desaparecía del mercado y ya podíamos decir que en los futuros no se encontraban vemos como incluso este movimiento alcista un movimiento de prácticamente un 10% no habría hecho que el Open Interest creciese es más ahora mismo el Open Interest se encuentra prácticamente en la zona en la que lleva desde la caída de todo este movimiento se encuentra aproximadamente en el mismo punto que cuando estábamos en la zona de los 55.000 dólares ¿qué quiere decir que el Open Interest esté tan bajo? significa dos cosas señores número uno el FOMO no está aún en el mercado ¿qué quiere decir? la gente no se ha puesto a hacer largos como un loco ha visto la subida y ha dicho me voy en long por 100 no lo ha hecho porque si hubiese mucha gente con ese consenso se habría creado diferente apalancamiento y lo notaríamos y ahora mismo no estamos notando absolutamente nada y por el otro lado si no hemos tenido nada de movimiento del Open Interest quiere decir también que si hay alguna persona posicionada en corto con este movimiento alcista no la han liquidado y en este caso tiene una pequeña explicación y es que todas las posiciones en corto la gasolina que nos quedaría por marcar la tenemos en todo momento por la parte alta ahora mismo estamos viendo las liquidaciones de Coin Glass en un gráfico de 6 meses y podemos observar claramente en qué zonas estarían marcando las principales liquidaciones mientras que entre medias está totalmente limpio aquí en esta ruptura de máximos es donde teníamos la gasolina y no solo eso sino que también el día de hoy traemos la aplicación del trading diferente que muestra aproximadamente lo mismo de lo que hemos estado hablando dónde están las principales liquidaciones también las tendríamos en esta zona de la parte alta en la zona de los 72 73 74 mil dólares si es verdad que aquí tendríamos más liquidaciones también por la parte baja cuál es la cosa de todo esto señores recordar que las liquidaciones que nos quedan por la parte baja en estos momentos ya serían demasiado abajo estaremos hablando de que se encuentran en los 46 o los 49 mil dólares y ver esos precios tan bajos con la estructura de mercado que tenemos que nos mandaría literalmente al absoluto subsuelo significaría que esta reacumulación desaparecería ahora vamos a ponernos en situación un poquito a nivel de análisis técnico entender una cosa importante si no es ahora cuando sube bitcoin no va a ser en mucho tiempo porque a nivel técnico tenemos el mejor desarrollo que podamos literalmente soñar ahora mismo estamos teniendo una reacumulación que parecería de libro la vuelvo a poner por pantalla parece de absoluto libro y la estamos teniendo ahora mismo justo antes de este bullrun del 2024 y no solamente eso sino que el día de ayer ya nos confirmaba este shock este movimiento estructural alcista para hacer el típico rompe y apoya hacia la parte alta cuando tenemos aquí en toda esta parte la liquidez que como hemos mostrado nos la dejarían todas esas liquidaciones que quedarían ¿por qué? porque ya lo hemos comentado en algún otro vídeo señores todos estos máximos en ningún momento han sido rotos cada máximo sin romper que estamos viendo por pantalla lo único que habría hecho es formar más y más y más y más liquidez cada vez una encima de otra haciendo así que se haya creado una especie de crick de liquidez en esta zona que romperla podría llegar a ser de ese impulso ese cañonazo de gasolina que faltaría al movimiento como siempre me gusta explicar un poquito todo esto y ahora decir las invalidaciones del movimiento recordar señores nosotros somos traders no operamos en base al FOMO en base a Bitcoin se va a 300.000 esto que estamos viendo por ahora en pantalla es un análisis técnico Wyckoff el cual nos estaría mostrando una reacumulación que nos mandaría a cotas obviamente superiores en este caso yo os quiero traer un vídeo sabiendo informando de estos objetivos según Wyckoff ¿cuál es la cosa? es importante para tener todo el cálculo perfecto que Bitcoin suba a la parte alta para entender hasta dónde podré llegar a subir aún así os haré un cálculo preliminar pero al igual que estamos hablando del análisis técnico hay que hablar de las invalidaciones y en este caso ¿cuáles son esas invalidaciones? y señores este Tudemon que teníamos vuelve a significar peligro lo vamos a poner a este lado de aquí aunque como ya sabéis lleva meses con nosotros porque volvemos a la misma tesitura a exactamente lo mismo que ocurría cuando estábamos aquí si en algún momento perdemos esta zona señores el movimiento de Bitcoin habría sido perdido en este caso al estar en una estructura alcista lo que buscamos son máximos y mínimos cada vez más alcistas con lo cual la verdadera invalidación sería romper la zona de mínimos que tenemos en los 53.000 dólares y mucha gente me preguntará ahora mismo por pantalla ¿vale? ¿y qué hacemos con el gap? hace un día veíamos este pedazo de gap de un 4% ahora mismo señores y os voy a ser totalmente sinceros coger este gap que estamos viendo por pantalla al 100% cerrar el gap al 100% significaría en este momento que la reacumulación se rompe no sería la primera vez que como hemos visto hay gaps que se quedan abiertos durante muchos años y que se acaban cerrando después del bull market en este caso podemos verlo un pequeño ejemplo que tenemos ahora mismo por pantalla este gap que tenemos en la zona de los 20.000 dólares que aún nos ha cerrado ¿por qué? porque fue un gap para romper la estructura porque tenía mucha fuerza vemos exactamente este tipo de gaps más a menudo también en mercados bajistas nos ha creado dos pedazos de gaps gigantescos ¿por qué? y sobre todo ¿por qué pasa esto? porque tiene demasiado momentum tiene tanta fuerza bajista tiene tanta fuerza alcista que el gap no se rellena hasta que el mercado da la vuelta hasta que acabamos todo el mercado bajista y empezamos de nuevo a subir este gap que estamos teniendo aquí si en algún momento se cierra se acabará cerrando en el próximo mercado bajista que tengamos y esto es algo que ha pasado innumerables veces y que hemos tenido por ejemplo en estas otras ocasiones con este gap que tuvimos aquí también nos dejaban diferentes gaps tanto en los 25.000 como los 33.000 y que durante todo el bull market en ningún momento se cerraban porque eran gaps de momentum que iban saliendo debido a la gran fuerza que tenía bitcoin y que se quedaban abiertos hasta que el bear market se encargaba de cerrarlos ¿qué es lo que pasa? es justo lo que nos estamos encontrando ahora señores un gap gigantesco debido al momentum que nos estamos encontrando ahora lo que necesitamos es que este momentum que estamos viendo continúe porque si no lo que acabamos teniendo es un retroceso profundo como hemos tenido otras veces que aquí se creaba otro gap por momentum para luego retrocederlo y cerrarlo ¿cuál es el problema de todo esto? y lo hemos comentado hace un segundo si cierra al 100% el gap bajar a la zona de los 58 mil dólares nos pondríamos por debajo del cartel de peligro de nuevo e implicaría desde luego que esta reacumulación estaría en graves peligros salvo que sea un mechazo pequeñito estamos jodidos veamos qué es lo que pasa con MTGOX os voy a mantener informado todos estos días cada vez que tengamos una novedad la traeremos al principio del vídeo así que no lo perdáis y recordad la principal conclusión que quiero que saquéis de este vídeo si no se compra ahora que estamos teniendo el halving y estamos teniendo una estructura de mercado que es exquisita a nivel de acumulación a nivel de subidas cuando lo vais a hacer en el próximo halving en el bear market eso os dejo que lo penséis vosotros y os veo en la próxima hasta luego en el próximo halving